Yo soy ingeniero electrónico, pues tengo una maestría en Ingeniería Industrial. Mi experiencia, digamos, es en el tema del diseño de los circuitos impresos con normas IPC. Soy diseñador avanzado del IPC de Estados Unidos, entrenador certificado en manufactura electrónica en México. Y pues mi experiencia está alrededor de los PCBs, de los circuitos electrónicos. Y pues en esta oportunidad quiero compartir un poquito la experiencia y el conocimiento sobre diseño de PCBs para aplicaciones de ropa inteligente. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Sí la ven? Ok. Entonces, el tema de la conferencia, ¿cuál va a ser? Primero, características de la ropa inteligente. Segundo, las formas. Tercero, la arquitectura, digamos, de un producto de ropa inteligente o vestible. Componentes electrónicos, diseño del PCB, el circuito impreso, la soldadura y las normas. Bueno, digamos que un circuito, un ropa inteligente o lo que ya está ya ahorita de moda como vestibles, pues digamos, es un reloj, un reloj inteligente. Son las gafas, esas gafas, digamos, de Google. Son unos zapatos, unos tenis, por ejemplo, que nos permiten medir cuánto recorremos, cuánto caminamos. Es, por ejemplo, una camiseta o una playera inteligente que nos puede medir, digamos, los latidos del corazón o el oxígeno. ¿Sí? Es toda esa, digamos, moda, digamos, de ropa o elementos que uno se puede colocar y que permiten, pues, estar, digamos, medir ciertas variables, digamos, en el cuerpo humano. Esa es como una especie de vestibles que son externos al cuerpo, pero también, digamos, hay una electrónica, digamos, vestible un poquito más intrusiva, como un parche que se coloque en la piel y que, digamos, mide variables. Digamos, que puede medir el latido del corazón, respiración, ritmo cardíaco, inclusive, digamos, que hasta las emociones o los sentimientos que tenga uno en el momento. ¿Para qué es usado? Pues, esa electrónica vestible se puede utilizar, por ejemplo, en el trabajo, cuando no está trabajando, pueden medir, por ejemplo, si un trabajador tiene una posición incorrecta, equivocada y va a sufrir, por ejemplo, de un problema de salud en las industrias, para ver, por ejemplo, que un trabajador, digamos, esté sufriendo un problema, digamos, que tenga, que esté recibiendo mucho polvo, mucho ruido, mucha contaminación, para, digamos, temas de salud, para temas de personal médico y, pues, en lo que nos lleva hoy es al tema, digamos, de la moda, ¿no? De cómo la electrónica se puede integrar en la ropa para hacer ropa inteligente o electrónica vestible. Entonces, digamos, ¿qué formas puede tener esa electrónica? Pues, básicamente, digamos, que como esa electrónica va a estar integrada en el cuerpo, en el cuerpo humano, pues, tiene que tener formas que no afecten, pues, precisamente a la persona, que no la vayan a rayar, que no la vayan a, de pronto, a dañar. Entonces, digamos, que se prefieren las formas como hexagonales o más bien redondas, que no tengan puntas, ¿sí? O que tengan formas en las que se puedan colocar, en las que se pueda sujetar, digamos, y doblar al cuerpo humano, pues, en la ropa. Entonces, digamos, ¿cuál sería la arquitectura de un sistema, digamos, que está la forma como un sistema flexible puede ser diseñado? Entonces, básicamente, tenemos esa parte electrónica, tenemos la alimentación, el circuito que alimenta, pues, toda la tarjeta electrónica, el producto electrónica vestible, la parte de comunicaciones, la parte de sensores, que son los encargados, digamos, de adquirir información externa, la parte de la CPU, que es como la unidad de procesamiento, es como la inteligencia, y la parte de los periféricos, que son los elementos que van a interactuar, pues, externamente con cualquier elemento, digamos, de, tanto en el cuerpo, como externamente. Entonces, por ejemplo, típicamente la alimentación, pues, es una pila, es una batería común y corriente, se prefiere, pues, entre más pequeña, mejor, porque, pues, resulta que ocupa menos espacio, que es lo que se quiere. En la parte de sensores, digamos, que tenemos, podemos tener cualquier tipo de sensor posible que se nos ocurra, pues, para la función que queremos. Por ejemplo, sensores de posición, de aceleración, para medir, por ejemplo, los movimientos de una persona, para saber si están, se están moviendo muy bruscamente, la temperatura ambiental, la humedad, el gas, por ejemplo, digamos, una chamarra, una chaqueta puede detectar si una persona está sometida, por ejemplo, a un gas que sea tóxico, los latidos del corazón, para saber el estado anímico de la persona, el ruido, iluminación o contaminación. La parte, digamos, de procesamiento, pues, es toda la información de la CPU que hace la inteligencia, que recibe toda la información, y, pues, la procesa, para dar un aviso, un resultado. Y la parte de los periféricos, pues, son los elementos que, digamos, hacen la iluminación. Por ejemplo, si nuestra chamarra inteligente, nuestra chaqueta inteligente, detectara que, por ejemplo, estamos sometidos a un gas tóxico, pues, se encendería, por ejemplo, un bombillo, un LED, y, pues, ese LED tiene que ser lo más pequeño posible, ¿cierto? Pero que también se vea para que uno detecte que algún problema, algún peligro en la vida, pues, hay que actuar. También tiene, pues, la parte de periféricos, que son conectores, por ejemplo, un conector USB para conectar al computador y bajar el programita, ¿sí? La actualización o, de pronto, un reporte de información, pues, a la computadora. Y también pulsadores para interactuar con la electrónica vestible. Y lo más importante, digamos, es la parte de dispositivos inalámbricos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la comunicación Wi-Fi o Bluetooth. Entonces, digamos, son módulos ya externos con los que se comunica, por ejemplo, a un modem de la casa o el trabajo Wi-Fi o una comunicación de largo alcance con otros, de corto alcance, perdón, con otros dispositivos, digamos, Bluetooth. Y, pues, así formamos toda la arquitectura, lo que debe tener por dentro un equipo de una tarjeta de electrónica para, digamos, para ropa, electrónica vestible. Entonces, digamos que, en cuanto a los componentes electrónicos, ¿qué podemos decir? Pues, los componentes electrónicos deben ser lo más pequeños posibles para que queparan en el espacio tan reducido que tienen. Y, pues, deben tener, no deben tener paticas, porque las paticas o los pines, pues, pueden lastimar a las personas y, además, ocupan mucho espacio. Entonces, por esa razón, digamos que se prefieren los componentes de montaje superficial. El componente de montaje superficial, pues, es un componente pequeño, ¿sí? Los pines o las paticas son muy chiquititas y esto permite, pues, mayor integración, circuitos más pequeños y, por lo tanto, funciones más complejas. Entonces, digamos que en montaje superficial tenemos muchos componentes, desde componentes pasivos, de potencia, los circuitos integrados, las pastillitas y todos esos tipos de componentes, pues, con el tiempo, las empresas de electrónica tecnología, los van reduciendo en tamaño, poco a poco, para que, lógicamente, ocupen menos espacio y hagan más funciones. Y eso es lo que queremos, digamos, en electrónica vestible. Que la electrónica ocupe menos espacio y que, por tanto, quepan más circuitos en un espacio más reducido. Entonces, digamos que en componentes de montaje superficial, pues, elegiríamos componentes pequeños. De montaje superficial estamos hablando, por ejemplo, un componente de nombre 2.06, tiene 3.2 milímetros de largo por 1.6 milímetros de ancho, pero es preferible empezar a utilizar componentes más pequeñitos. Así que, por ejemplo, un componente de tamaño 0.402 es un componente que mide un milímetro por medio milímetro. De hecho, sería más recomendado, pues, entre más pequeños el componente, mejor, porque ocupa menos espacio, pero se hace un poquito más difícil la fabricación de la tarjeta y la soldadura. Entonces, depende de nuestra experiencia, nuestras habilidades, pues, debemos elegir un componente más pequeño sobre el otro, si somos capaces, digamos, de diseñarlo y de ensamblarlo. En cuanto al diseño del circuito impreso, ya de la placa como tal, digamos que el circuito impreso es la placa, es el elemento que soporta toda la electrónica, es la base o el núcleo, digamos, de la tarjeta, del producto electrónico. O sea, toda la electrónica se soporta ahí en el circuito impreso o PCB. Entonces, es muy importante su diseño, porque determina la confiabilidad o no del producto electrónico. Hay diferentes tipos de PCBs, como los PCBs rígidos, que son los que comunes y corrientes conocemos, por ejemplo, en la tarjeta mainboard de la computadora, pero resulta que si hacemos un poquito más delgado esa tarjeta, se puede flexionar, ¿sí? Y por lo tanto sería una especie de flexible con la tarjeta un poquito más delgada, pero también hay circuitos rígidos flexibles en los que combinamos el circuito rígido con el circuito flexible y hay otros circuitos de alta integración. Entonces, vamos a concentrarnos en el circuito rígido y en un circuito puramente flexible. Entonces, digamos que en cuanto al circuito impreso, pues tenemos circuitos, digamos, de una cara, o sea, con los caminitos por arriba nomás, los circuitos solamente por arriba, de dos caras, con circuitos por arriba y por debajo, de multicapa. Entonces, digamos que hagan de cuenta que un circuito multicapa simplemente es un sándwich, o sea, un circuito de dos caras, un circuito de una cara, es un pan tajado, ¿cierto? Es un pan de molde con mermelada por encima, un circuito de dos caras, es un pan de molde o tajado con mermelada arriba y abajo, y un circuito multicapa son dos panes pegados en el medio, ¿sí? Entonces, digamos que aquí tenemos un circuito multicapas o de cuatro capas. Entonces, digamos, es preferible para equipos vestibles porque podemos colocar más circuitos. Ahora, por ejemplo, podemos colocar en el montaje superficial, podemos colocar componentes por ambos lados, o sea, por la parte de arriba y por la parte de abajo. Esto nos permite, digamos, tener circuitos más densos y con mayor integración. En cuanto a la tarjeta, pues, digamos que tiene unas propiedades, ¿sí? Que es dura, es rígida y buscaremos como, para que sea flexible, pues tiene que ser un poquito más delgada, ¿no? Pero, entonces, digamos que tenemos dos tipos de tarjetas de circuito impreso en circuitos, digamos, vestibles o circuitos de ropa, ¿sí? Los circuitos rígidos que les hablé, que son duros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, deben ser más pequeños y deben tener formas redondeadas. Ahora, por ejemplo, pueden ser multicapas, pueden ser de varias capas. Entonces, pueden tener, en este caso estamos mostrando un PCB, digamos, de cuatro capas, ¿sí? Para que funcione, debe tener cierto diseño especial para que las señales estén por la capa de arriba y la tierra y es preferible colocar la alimentación, la potencia en las capas internas. Esto blinda, digamos, mayor refuerzo electromagnético y hace que el circuito, pues, funcione mejor ante ruidos y evita menos ruidos, que es preferible, pues, en circuitos que vamos a aportar o a usar. Digamos que las consideraciones típicas del diseño, pues, es que cada pista de circuito, cada caminito, pues, debe soportar la corriente que se desea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el circuito sea, que por una pista pase un amperio, pues, esa pista debe ser mínimo de 0.6 milímetros, según la norma IPC. Y lo mismo, la distancia entre pistas. Para evitar problemas, digamos, de cortocircuito o de inducción electromagnética, pues, la distancia, por ejemplo, depende del voltaje. Entonces, para circuitos de 0 a 5 voltios, la distancia debe ser de 0.2 milímetros. Y así, pues, tenemos, empezamos a trazar las pistas o los caminos del circuito. Y lo mismo va a hacer el trazado de la alimentación. Entonces, digamos que para alimentar el circuito, pues, hay que tratar, digamos, de colocar la alimentación y la tierra siempre juntos para que haya mejor acople y no haya ruido electromagnético en el circuito. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo se diseña ya un circuito flexible. Ya hablamos de circuitos rígidos, o sea, que son duros, ¿sí? Por ejemplo, redondos. Resulta que podemos hacer un circuito más o menos semiflexible y es haciendo, como les decía, la fibra de vidrio más delgada, de 0.1 o 0.2 milímetros. Pero, ¿qué pasaría si de pronto el circuito es solamente flexible? En este caso, digamos, ya no tenemos un circuito rígido como el de antes, que es de fibra de vidrio o semirrígido, sino que es un plástico. O sea, los circuitos en realidad flexibles y los más preferidos para electrónica vestible y electrónica que está en la ropa, son circuitos, digamos, de polimida, de plástico. Entonces, igualito que un circuito normal, se colocan los elementos electrónicos, solamente que tiene ciertas diferencias. Y es que, por ejemplo, tiene áreas que se pueden doblar, ¿sí? Esa es la idea con un circuito flexible, que uno lo pueda colocar en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En las manos, en los brazos, en el codo inclusive, y el circuito, pues, se pueda doblar sin problema. Entonces, digamos que hay circuito, las consideraciones, digamos, para diseño de circuitos flexibles, son pues que ellos deben ser diseñados de tal manera que se puedan doblar. Y eso significa que no se hagan con los caminitos, no se trabajan, digamos, con esquinas rectangulares, sino esquinas a 45 grados o redondeadas. Y de esa manera, pues, el circuito, por más de que se doble, nunca se va a dañar. Y también, la idea es que el circuito tenga una especie de técnica que se llama lágrima, en que una pista se une con un caminito por medio de una lagrimita, de una gota, y así evita que el circuito se desprenda. Otra consideración también es colocar las pistas no en paraleladas, sino alternadas, o sea, una arriba, otra abajo, de manera alterna, para que el circuito no sufra, digamos, en el momento del doblado. Digamos que en la parte derecha tengo una muestra de un circuito diseñado flexible, y entonces, como se dan cuenta, todos los elementos del circuito deben estar en el centro del circuito, para que, digamos, no sufra la flexión. Entonces, la flexión va a estar en los bordes. Entonces, este circuito, por ejemplo, va a ser una que se coloque en la mano, una manilla. Entonces, básicamente, se doblan los bordes, pero el centro, la idea es que no se doble tanto, ¿sí? Y para que no se doble, hay que colocarle un refuerzo, que es el que les voy a mostrar. Entonces, básicamente, el truco y el secreto, digamos, en un circuito flexible, es que haya partes rígidas, pero también haya partes flexibles. Y esas partes flexibles, digamos, se puedan flexionar o doblar sin ningún problema, dejando el espacio suficiente y la tolerancia suficiente para que el material no se vaya a rasgar, ni los componentes electrónicos vayan a sufrir. Entonces, digamos que para fabricar un circuito flexible, es muy importante, digamos, irse primero a la fabricación, o sea, entender cómo se fabrica el circuito. Y eso significa irse donde el fabricante, ¿sí? Conocer el material con el que se va a fabricar, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces, digamos, determinar el espesor. Entonces, para aplicaciones flexibles, pues, el espesor de esa tarjeta flexible es casi siempre 0.08 milímetros, 0.1 y así, similar. Entonces, digamos, esa información, uno la debe meter de entrada en el diseño para poder diseñar el circuito flexible. De otra parte, un aspecto importante es saber los espacios mínimos entre las pisticas que uno puede diseñar, los huecos mínimos que se deben tener en cuenta, ¿sí? Para hacer los huecos y las vías, el recubrimiento, los colores, amarillo, blanco, negro, y sobre todo, un aspecto muy importante y casi que lo más importante en un circuito flexible es la parte, digamos, del refuerzo. Entonces, resulta que como el circuito es flexible, como les hablé, tiene por encima una capa de recubrimiento. En el centro, pues, está el cobre, ¿cierto? Una capa arriba del cubrimiento y un adhesivo que pega el recubrimiento con el cobre y lo mismo se repite en la parte de abajo. Y en la parte del centro, digamos, del cobre, está la polimida, está el plástico. Entonces, de lo más importante es que se le coloque por debajo un refuerzo. Entonces, un refuerzo puede ser de fibra, puede ser de metal, ¿sí? Pero ese elemento de refuerzo es el que soporta los componentes. Entonces, en realidad, en un circuito flexible, no todo tiene refuerzo. Digamos que la parte de refuerzo es donde están los chips, los componentes electrónicos en la figura que estoy mostrando. Y el resto de las partes que están a los lados no tiene refuerzo porque es la parte que uno requiere o necesita flexionar. Entonces, de lo más importante es el refuerzo porque es el que soporta, digamos, la confiabilidad de la electrónica en un circuito flexible. Otro aspecto importante, pues, es la parte de la soldadura. Entonces, es crítico, súper crítico, que cuando uno reciba el circuito flexible, tiene que precalentarlo antes de soldarlo. Normalmente se precalienta entre 120 a 160 grados centígrados durante uno o dos horas, dependiendo de lo que el fabricante diga. Y esto es fundamental porque si uno no lo precalienta, digamos que el precalentamiento es para eliminar la humedad, la corrosión y de pronto problemas de pegamento que tenga el flexible y que quede listo para ser soldado. Si usted no lo precalienta, lo solda y le va a pasar que los días el circuito se va a dañar, se va a abrir, se va a separar y es porque le faltó el precalentamiento. Entonces, es importante hacer un precalentamiento adecuado antes de la soldadura. Se puede soldar de manera manual, pero tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucha delicadeza porque no se puede retrabajar. O sea, si se retrabaja es lo mínimo. Lo preferible es que uno lo soldará con soldadura en pasta o en jeringa, ¿sí? Aplicando con un stencil y lo soldará a poder caliente. Preferible que fuera en un horno, ¿sí? Sería mejor aplicar la pasta con un stencil y meterlo en un horno, en un horno que son llamados hornos de reflujo, en los que calientan uniformemente pues toda la pieza y de esa manera es una sola soldadura y queda, queda listo sin problema. Sin necesidad de, digamos, que retrabajar o reparar, hay que ser muy cuidadosos porque si usted calienta demasiado, no lo va a notar, pero con el tiempo se va a dar cuenta que el flexible se va a dañar, se va a estropear. Entonces, por último, hay que revisar la soldadura que ha formado el filete de soldadura adecuado y para eso pues entra en juego las normas IPC. La norma, digamos que para el diseño de estos PCBs flexibles están las normas IPC. Entre las normas IPC está la norma IPC 2221 que es para diseño de circuitos rígidos del IPC de Estados Unidos y la IPC 2223 que es para circuitos flexibles. Nos dice, digamos, todas las consideraciones de diseño que pues algunas de las que les comenté. También para la inspección de calidad se requiere la IPC 610 para inspección de calidad del PCB rígido y el PCB flexible. Y para el diseño de las huellas de los pads, digamos, de los componentes, se requiere la IPC 7351. Digamos que la norma más usada en Estados Unidos, en México y en el mundo pues es la IPC 610 para inspeccionar la calidad y la soldadura de circuitos rígidos y flexibles. Con respecto a las normas IS, las normas IS son aplicables para producto. Entonces, digamos, dependiendo de nuestro circuito flexible o rígido, si sea más intensivo en cuanto a la comunicación, entonces aplicaría la norma IS 62368 que hace referencia a equipos, digamos, de tecnologías de la comunicación, equipos de internet las cosas y equipos pueden ser necesidad de comunicación. Pero si nuestro equipo o nuestro vestible es más un dispositivo médico, aplicaría de la salud, aplicaría la norma 60601 que es para equipos y sistemas médicos. Digamos que igual en este momento no ha salido una norma, digamos, para IS, o sea, de la International Electrical Commission, para circuitos vestibles como tal, porque está en proceso, se supone que a final de diciembre de este año saldrá esa norma y ya está trabajando el comité TC 124 que sobre vestibles y esperemos que saque pues la norma o la directiva para seguirla. Y pues también es importante tener en cuenta que los dispositivos vestibles pues van a absorber, digamos, la persona que los use va a absorber radiación. Entonces hay unos estudios y hay unas normas que están saliendo, por ejemplo, de México, del IFT, del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, donde dice que hay una tasa máxima, digamos, de radiación y de absorción que debería, digamos, tener un cuerpo, un humano, digamos, al aportar a un equipo de estos. Entonces digamos que es importante tener en cuenta esos estudios pues para que el equipo radie a una tasa máxima que pueda soportar el cuerpo humano, el tejido, sin daño. Para eso hay unos estudios de la IFT o de la IFT pues que debemos tener en cuenta. Y por último, bueno, hay unos especialistas, digamos, mexicanos que me recomendaron ese tipo de normas, ese tipo de pruebas pues para medir la radiación, digamos, de la electrónica vestible en el cuerpo humano. Entonces, bueno, pues aquí dejo mis datos por si pronto alguien quiere saber más de cómo es el diseño de los circuitos o de la electrónica vestible y me pueden visitar a la página web o escribir a este correo.